Europa Ediciones presenta Una vida nada anodina, escrito por Camelia Gracia. Yo creo que la vida se hace, no se nace. Hija de una enfermera y un hombre desconocido, cuya sombra la seguirá para toda su vida, Camelia nace y crece durante la dictadura franquista, en un mundo machista y conservador. Esta es la historia de una mujer atemporal, que llegando a un momento en su vida en el que se siente realizada, feliz y capaz de apreciar lo que ha logrado hacer, ha decidido mirar atrás, volver sobre sus pasos y poner sobre papel las etapas más importantes de su existencia, que a pesar de no haber tenido aventuras heroicas, no han sido menos difíciles de abordar. Camelia elige el título Una vida nada anodina para demostrar que se puede vivir la vida de manera intensa sin necesidad de realizar ninguna proeza extraordinaria. Ha tenido grandes amores en su vida y ha amado mucho. Cree que el mayor de todos ha sido hacia su propia hija y ahora está muy orgullosa de que ella, a su vez, sea feliz en su familia y comparte ilusiones con su esposo y sus hijos, y se haya realizado tanto en la esfera profesional como, sobre todo, en la personal. El mensaje de la autora para sus lectores es que no existen de manera absoluta historias más interesantes una que otra según la posición del personaje. La vida de cada uno es lo más apasionante que le haya podido ocurrir si sabe verla con los ojos del alma y de manera entregada, con la ilusión por vivirla y la curiosidad a flor de piel para disfrutarla. Cada uno puede tener una vida plena sin necesidad de alarcas ni grandes epopeyas, sin que haya que dejarse la piel en el transcurso de ocasiones más o menos difíciles o peligrosas. Hay que disfrutar la vida, no comérsela, sino saborearla, y el sentimiento de vivirla estriba en la estrenca curiosa y total. Una vida nada anodina, de Camellia Gracia, se encuentra ahora disponible en librerías y plataformas digitales. Es una publicación de Europa Ediciones.